Brief to Change es un proyecto muy interesante que busca monitorear la calidad del aire y trabajar en conjunto a través de organismos públicos, la universidad y por supuesto la sociedad. Hablamos con uno de sus protagonistas, el gran creador de este proyecto, que nos comenta de qué se trata. El proyecto inicia hace mucho tiempo cuando decido a comenzar un doctorado en Córdoba. Fue en la Universidad Nacional de Córdoba sobre química de la atmósfera. Cuando termino el doctorado, la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania me invita a presentar un proyecto sobre una problemática que tenga el investigador el lugar donde viene. Estos proyectos están muy dirigidos a eso. Entonces en ese momento comencé a trabajar sobre cómo contamina el aire la quema de biomasa, a cielo abierto, o sea, la quema de desechos. Como parte de ese proyecto me fui a Alemania a investigar y luego de eso recibí una nueva invitación en trabajar en un proyecto que trate de vincular la ciencia con la sociedad y a través de eso la generación de políticas públicas basadas en evidencia científica. Con eso nace el proyecto que se llama Brief to Change, que es el que hemos comenzado a trabajar para analizar la calidad de aire acá en Tucumán. Este proyecto lo que hizo es trabajar en una tecnología sencilla para medir la calidad de aire y utilizar también lo que es la conectividad, la industria 4.0 que se llama el Internet of Things, poder mandar todos esos datos que se van midiendo en tiempo real a una plataforma que pueda recibir eso y poder ir analizándolo en el mismo momento en que se genera el dato. Apoyado por la Fundación Alexander von Humboldt, también comienza a recibir el apoyo de la Universidad de Buppertal, que es uno de los centros de investigación donde yo estuve trabajando, y el Instituto de Combustión Aerotérmica en Francia. A través de ello hemos recibido, con un acuerdo de colaboración, instrumental científico de referencia federal para armar los dos primeros laboratorios de calidad de aire acá en Tucumán, para medir la calidad de aire como lo miden la mayoría de los países que lo hacen hace más de 50 años. Sumado a eso vienen 40 puntos de monitoreo que se van a realizar a través de estos módulos sensores que se instalan en cada localidad. La idea es que los 40 módulos estén distribuidos de manera homogénea para después poder hacer un análisis conjunto de no solamente cuáles son las fuentes de emisión que contaminan, sino también cómo la climatología ayuda a que eso suceda. Acá en Tucumán hay una situación geográfica muy particular. Nosotros tenemos una hermosa montaña que rodea casi toda la ciudad de San Miguel de Tucumán y esa montaña funciona también a la vez como una barrera que, no voy a decir que impide, sino que no facilita la dispersión de los contaminantes por el viento. Entonces quedamos encajonados y eso hace que se genere como una olla en donde se van acumulando los contaminantes. Sumado a eso, el pico productivo en la provincia de Tucumán está dado en la época del invierno y en el invierno también se da la época seca. Entonces la lluvia, que es el otro factor que puede ayudarnos a limpiar la atmósfera, tampoco está presente en esa época. Entonces al no tener la lluvia o el viento que ayude a disipar esos contaminantes, la única alternativa que nos queda es tratar de reducir al máximo las emisiones que tenemos durante esa época. Y así seguramente vamos a ver cómo eso mejora en términos de salud en la población en general. El mantenimiento del módulo sensor no requiere un gran trabajo y la recolección de los datos no necesitamos ir al sitio. Es decir, directamente con wifi podemos hacer una transferencia de datos, llega a la plataforma y nosotros desde el laboratorio en una computadora podemos ir haciendo los análisis. Mejorar la calidad del aire que respiramos está en cada uno de nosotros. Todos podemos hacer algo para mejorar nuestra contaminación ambiental. En pequeños actos diarios. De esto hablamos en esta segunda parte sobre este gran proyecto que tiene que ver con Breathe to Change, la manera de bajar la intensidad de contaminación ambiental a través del monitoreo de la calidad de aire. La contaminación del aire está fuertemente ligada a lo que es el cambio climático. O sea, los gases que nosotros emitimos y que nos contaminan de manera local también impactan de manera global en el ascenso de la temperatura por los gases de efecto invernadero. En el caso de San Miguel de Tucumán, por ejemplo, puede estar muy afectada la calidad de aire por la cantidad de vehículos que circulan en la ciudad. Entonces esa puede ser una componente principal que está afectando a la calidad de aire. Si vamos a una zona donde no hay tantos vehículos pero sí hay, por ejemplo, muchos campos, puede estar afectado por el tema de los incendios, por ejemplo, o por la actividad de alguna de las industrias que podemos tener acá en la región. Entonces es importante monitorear la calidad de aire en diferentes lugares porque eso va a ir variando de sector a sector. Por ejemplo, nosotros acá en Tucumán podemos despertarnos un día, mirar la montaña y hay veces que la vemos y hay veces que no. Y también nos parece un poco normal que eso suceda. Pero cuando uno sale de ese lugar y ve el problema en perspectiva te das cuenta de que no es natural de que eso ocurra y de que lo que uno está respirando en ese lugar puede que nos esté enfermando. Así que desde ese lugar comencé a decir, bueno, ¿de qué manera podemos comenzar a monitorear lo que está sucediendo? Tenemos que comenzar a transferir ese conocimiento desde la academia a la sociedad para interpretar de que todos tenemos responsabilidad en esto. En cuanto al cambio climático y la contaminación del aire todos podemos cambiar hábitos para hacer que eso mejore. Desde usar un transporte más sustentable, usar más la bicicleta, menos el auto, nuestros hábitos de consumo en alimentos o en ropa. Todo tiene un impacto, lo que se denomina como una huella de carbono, que es una cantidad de combustible que necesitamos quemar para producir algo. Entonces, si todos tomamos conciencia de eso, vamos a comenzar a hacer que la problemática disminuya. Y luego también, obviamente, las autoridades políticas poder incentivar eso también, no solamente con leyes, porque creo que las leyes no son suficientes a veces, sino que tiene que ir por un entendimiento y una buena comunicación.